¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Si Dios me quita la vida antes de mí! ¡Ay! 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 No, no le duela. Vamos a continuar, por favor, atención. Vamos a escuchar un fragmento de una canción del álbum de mil colores que Daniela lanzó a principios de los años noventas. Si saben cuál es esa canción, por supuesto, apretan el botón, a ver. La dijimos antes, sí. ¿Cuál es? Que vengan los bomberos. Mejor veamos el video. Es correcto. Vamos a ver el video. Mejor veamos el video. Mejor veamos el video. La siguiente canción es un referente en la carrera de Daniela Roo. Un éxito que también interpretó en italiano. De la canción en este idioma. En este idioma era... Dami, dami, dami. No, Mets, le dicen Dami. No. No, 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 dami, dami, no, Dami. No, era Dami. Dami. No, Dami. 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 No, no, no. Sí, no me rompe, pero le vale. Le vale. Me le rompe, le vale. Ya la pregunté. No. No, a mí no me dijo usted a qué hora tengo que preguntar. No pregunté. Qué cuestionamiento, Dalí. Buena pregunta. ¿Qué? ¡No! No, no, no. ¿Qué era el indio? ¿Doy miedo? Ahí está la rita. Dios, gracias. Bueno, mientras no se le salga, doña, ¿quién era la maldita esta...? Mientras que no se me salga. No, que no se te salga. No. ¿Qué? 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 Dios mío, señor. Perdona a los que no saben lo que hacen. Dios mío. ¿De qué canción se trata? ¿Qué? Ay, la madre que lo jareó. ¿Qué? No, no. La italianita. No, la italiana se llamaba Dami, Dami, Dami. Ahora, en español, ¿cómo se llamaba en español? Robo de puntos. La ocasión para amarnos. ¿Esa? ¡Esa, mira! ¡Esa, mira! ¡Esa, mira! ¡Esa, mira! La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar. Sin pensar que mañana todo acabará. ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Eso, pelo! ¡La impresión! Pero ya lo viste, yo sí tenía pelos detrás de las rodillas. Porque me hasta allá me quedó. Pero es que me llego por detrás, en lugar de que me salen, que me llegan. No, no, que si te salen es porque alguien te... No, no, eso no va. Te regaron la plantita. Te regaron la plantita. No hace un incapaz. Se te atrapó la luna. Porque te hincas y pasas. Ay, gracias. Yo no te pido la luna. Porque te hincas y pasas. A ver, Martita. Andrea, mucho. Andrea Legarreta. Martita, Andrea Legarreta. Sí. Voy ahora a leer el fragmento de una canción que... Daniela Romo. ¡Bravo, Daniela Romo! ¡Bravo, Daniela Romo! ¡Bravo, Daniela Romo! ¡Bravo, Daniela Romo! No aprieten el botón. No, 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 no. Hasta que yo dormí. Gracias. ¡Bravo! Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Eso tú lo escribiste. ¿Tú lo escribiste? Claro. Yo soy autora de casi todas esas que han mencionado. Oye, ¿qué estabas pensando en el disco? No escribo música, escribo las letras. ¿Qué te pasaba por la casa? ¿Quieres amanecer con alguien? ¿Qué? ¡Quieres amanecer! ¡Quieres amanecer! ¡Quieres amanecer! ¡Quieres amanecer! ¡Guau! ¡Es correcto, mi hermana! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! Pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay que hay en mí. ¡Quiero amanecer con alguien! ¡Que la lucha por regirle, seduzca! ¡Que separe bien y cuerpo del invención! ¡Que sepa cómo amarte! que no quieras a viernes y el amanecer con alguien ¡Hola Diana! ¡Tetechelas! ¿Tetechelas? ¿Cómo van las tetechelas? Ahorita te explico en el comercial te cuento ¡Ah, que la tetechela! Yo soy la pomo ¿La pomo? ¡Dania la pomo! Oye, ¿qué canción? ¿Cómo hicimos una gira? Mi Jares y yo era el mil jarras y la pomo ¡Ay, qué bien! ¿Cómo no fíes así? El mil jarras y la pomo Oye, ¿sí estabas bien inspirada con esa canción, Dani? Pues sí, ¿verdad? Sí Cosas de la vida ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! Ahí está muy bien luego platicar ¡Y amanecer con alguien! Y si amaneció con alguien ¡Ay! ¡Te habló y te pidió permiso! ¡Alguna vez! Sí, te mandé un... Pero ya cuando... Ya llegué a la edad de que ya no... Las camas ajenas no se me dan ¡Ah, qué bonito! Es poético esto Sí, ya las camas ajenas ya... Una nueva canción para las camas ajenas no se me dan ¿Eh? Una nueva canción Llegué a la temporada de que ya no quiero camas ajenas No ¿Quieres la suya? Ni ajenos en la mía Que no le ronque nadie ahí No ¿A dónde? ¿Qué te ronquidos? Por favor ¡No me ronquidos! Ya no voy a pedir Luego le invitamos una tetechela ¿Cómo te ronquidos? Manos atrás Manos atrás Oye La apretaste ahí Pero... Ahorita se quita Ya Quita tú Tetechela Quieratete Esta canción Esta canción de Daniela ¡Bravo! Daniela Romo ¡Te amamos! ¡Bravo! Daniela Romo Se mantuvo durante dos años No Durante dos Perdón No, es que estoy Es que ella Ella trae sus... Otra vez, mano Otra vez A ver Esta canción Esta canción de Daniela Mira cómo Mira sus manitas Se mantuvo ¡Bravo, Daniela Romo! ¡Bravo! Mira cómo estos días, hermanos Durante dos meses En el primer lugar Mira dónde tiene la mano Las listas de popularidad En México En 1983 Y grabó una versión En Italia ¡Pérate, mía! ¿Ah, qué? Aunque cuelan ¡Manos atrás! ¡Pérate, mía! Ponlas atrás ¡Pérate, mía! ¡Pérate, mía! Yo te lo dije en azteca, güey ¡Va, por eso! ¡Va, ve! ¡Va, ve! En italiano ¡Italian! Se llamaba ¡Bugui! 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 ¿No era la de bugui, bugui, maná? ¡Bugui, bugui! No, la de bugui, bugui No, es el bule, bule, nachasule ¡Ajá! Esa es otra ¡Pérate, mía! ¡Pérate, mía! ¿Cómo se llamaba en italiano? ¡In italiano! ¡In italiano se llamaba ¡Bugía! ¡Bugía! Es una... ¿Dónde se es, Galicia? ¿Ahí termina la pregunta? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Posso dire! ¡Udimi bien, Eurio! La risposta ¡Ahora! ¿Vuoi dire la risposta? ¡Ahora! 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 ¡Que no me rompe, le vale! ¡Que no me rompe las bolas! ¡Me está rompiendo, Coyo! ¿Verdad? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ahora te conté! ¡Aspeta un átimo! Sí, o sea, siquiera No, yo creo que en la embajada italiana no nos estremilando Yo te entendí Gracias Pura embajadez ¿Cuándo se llamaba la canción? Listo, yo estoy con los trazos, a ver ¿Cómo se llama? Uno no debe de mentir jamás ¿Y cómo se llamaba? Mentiras Sí, señor Porque Punto para ella Porque 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 Te dice siempre Solamente Mentiras Puro, puro Dime por qué Puro, puro No dices nunca la verdad Dime por qué Lo puro, lo puro Me dices siempre Solamente Mentiras Puro, puro Dime por qué Puro, puro No dices nunca la verdad Puro, puro Puro, puro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso es el coro? Escuché duro con el coro Pero ese es duro Duro, duro, duro Dany nos ha dado el real coro De esta canción Sí, no hay falta que me pongan la de Prometes En esta Prometes Bueno, eso lo podemos Democir solos Pero sí Va Pentechela Continuamos Escucharemos ahora el fragmento de otro éxito de Venga, Rafa ¡Bravo, Daniela! ¡Bravo! Incluido ¿Qué? Incluido en su disco Dueña de mi corazón Si saben el tema Pues aprietan el botón Así es ¿Se dan cuenta de la realidad? ¿Se adelantó la señal? Acabó usted de hacer la pregunta Sí, ahí ya estaba hasta la música Expulse, no A ver, ¿cómo se llama la canción? Prometes y prometes Y nada, nada Y nada ¿Cuál es el contexto? Bueno Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada Y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte Más a mi lado Vente Ya no quiero verte Más a mi lado Vente Y ya no quiero verte Más a mi lado No quiero verte Y no quiero verte Y no quiero verte Una eternidad Y no quiero verte Y nada Y qué casualidad ¡Más a mi lado! ¡Más a mi lado! ¡Más a mi lado! ¡Más a mi lado! ¡Pero qué vota! No ha sido actualizado el marcador que necesita Galilea. ¿Sí? ¿Ya se actualizó? ¿Estamos ganando nosotros? No, por dos. No, mi reina. Aquí estamos en la liga mexicana. Sácalo. Ah, no, déme aquí por favor. No, 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 no. Del álbum Amada Más Que Nunca destaca una canción cuyo video es... Es que no me haces caso. ¿Estás poniendo atención? Ahora sí. Ah, bueno. ¿De veras? Es que no puedo poner atención, pero ahora sí. Pero pon mucha atención, por favor. Te amo también. Y yo también a ti. Conséntrate, chuponcito, si no vas a hacer honor a tu nombre. Chuponcito, chuponcito. Chuponcito. Chupale, chupon. Estamos aquí chupando a gusto. Venga. Cierra, Dani. Mate, mi chela. Estoy concentrado. Ok, ya. Está concentrado. Ya, ya. Del álbum Amada Más Que Nunca destaca una canción cuyo video es una gran producción con una gran historia y en la que... ¿Daniela Romo? ¡Bravo! 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 No, chuponcito. ¿Qué es eso? No, no, déjate. Oye, pues, échale, échale aquí. No puede ser eso. Esto se puede. Chuponcito, ¿qué hiciste aquí antes? No puede ser. ¿Qué hiciste? ¿Qué desayunaste, Chuponcito, pero vaya aquí dentro? No, no, no. No, 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 esto está para el atarde. Para el atarde. No, 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 está con el atarde. Por la mañana es malo para la panza. Ya te lo dije. ¿Qué es el Chuponcito? ¿Qué es el Chuponcito? Ay, mi cabeza. ¡Sáquenlo! Si puede salir, si no va a salir. ¿Qué es eso? Ay, muy cajito. A ver, el director de cámara. Dos moscas. Señor, yo tengo una petición de Daniela Ramón. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Saca el chuponcito! ¡Sácalo! Es que, si ya pantearon al camellito, ¿por qué meten al chuponcito al bote? ¡No, está lleno de pocina ahí! ¡No, no, no! ¡Sáquen el chupón! ¡Que saquen al chuponcito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te regresas a España, mi hermano, mañana. ¿Por qué? Te regresas a España. En playa de la cárcel y lleves. Exacto. Va, chuponcito, ven acá a contestarme, por favor. ¡Mandé! ¡Muy sabrás! ¡Ay, se fue la pregunta! ¡Oh! A ver, yo la hago, porque no importa. Ahí está, ahí está. Ya prendía, se está rápido. A ver, chupón. Estábamos en que en ese video me nombraban y me decían que era yo Margola Croix. Ah, de veras. Eso es, ahí te quedaste, entonces sigue. Para después arrancar con un tema que nos ha puesto a bailar por años. ¿Cuál es esa canción? Pícame, pícame, chuposito. ¿La se cree? Espera, es que el tiempo, tiempo. Y luego te arranca la nariz, chuposito. Está dando la explicación, entonces yo estoy tomando la explicación amena. Y yo... Y estás tocando antes de que yo acabe de entender. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál era esa canción? Yo ya la tenía, yo ya la tenía. Muéstramela. Todo, todo, todo. ¡Eso es correcto! ¡Ah, chuposito! ¡Todo, todo, todo! Tienes que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu nueva. ¿A ti la mente, qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estoy pensando que yo es un juego. Y tú ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si no te quieres, yo me despido. Y te echo todo, todo al olvido. Ahí es mi corazón. Eso es mi momento. Todo, todo. Y tú tenes todo, todo. Y tú tenes todo, todo. Y tú tenes todo, 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 todo. Y tú tenes tu mamá. Y tú tenes todo, todo. Y tú tenes todo, 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 todo. Y tú tenes todo, todo. Y así como llegué a volarte. Si tuviera que olvidarte. ¡Alvinarte a ver enrique! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! ¡Saquen el codo o las tetechelas, pero saquen todo! Maestro y Marta. Martita Dorada. Manita Santa. La siguiente canción de Daniela. Ella quiere correr en contra del viento y conocer... Ella quiere correr en contra del viento y conocer todos los sentimientos. ¿Qué canción es? Correr en contra del viento. No, no, no. Perdón. Aquí estamos en contra del viento. ¿A qué aprieta si no se la sabe? Yo no te pido la luna. Esa es en varios idiomas. Pero ¿a qué aprieta si no se la sabe? ¿A qué me la sé? Yo no te pido la luna. Agradezca que apriete. Yo no te pido la luna. 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 No, no, no. Yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna. Conocer todos tus sentimientos. Los cuerpos entrelazados. Esperemos todos los inviernos. Un beso. No te pido... En casa, no te pido la luna. 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 Yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna, como te pido en un reto, de sacar esta piel y robarme esa estrella que queremos tú y yo a ser enamorada. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte pensando en la luna, yo no te pido la luna. Solo quiero entregarme para siempre a ti. Na, 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 na. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte. Sí, esa versión es difícil. Mira, mentira, la ocasión para amarnos. Casi todas. Casi todas. También era de Dani esta canción. Está bien. La canción, las letras. Es que se salga así como una parte que... Mira. Exacto. Nunca, nunca, nunca le... Oye, lo que sí estamos platicando es que es impresionante cómo las modas regresan. Quiero ese suéter, Daniela Romo. Sí, ya te lo ofrecí. ¿No quieres la voz de paso? No, esa ya la tengo. Esa la tiene mejor. ¿Cómo? Oye, Chupon, son los suéteres. ¿Me puede explicar qué le pasó a Chupon? Habrá buenos prótesis por ahí. Ya es más. ¿Polemos a la repetición de Chupon? Como estoy cansada, se la van a llevar a entierres salvajes. Antes de irnos. Así que ya vete pintando tu mechón. Necesitan nuevos... Exacto. Chuponcitos ya los chuponcitos. A ver, vamos a ver qué le pasó a Chupon. Se lo grabó. Oye, pero es que... Se me olvidó correr la pierna. Oye, pero es que... Oye, pero es que... Nos destrozamos. Oye, sí quiero decir una cosa que... Llevábamos desventaja porque el maestro Goudini tiene tres brazos y nadie dijo nada. Espérame, espérame. Hay que hacerle otra vez caso al maestro Goudini. ¿Qué decía el maestro Goudini? Que ya ganó Andrea. No, pero... Ya ganó el equipo de Andrea. ¡Ya los destrozamos! ¡Ay! 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 Gallito, ¿qué trajiste? ¿No? Lo que dijo el maestro Goudini. Sí, por supuesto. ¡Corre video! Vamos en el corte. Ahí está el equipo ganador, el de Andrea. ¡Gran juego! Nuestra querida Daniela Robo recordando los grandes temas de Chuponcito. Bueno, él trae su propia fiesta. Te invita, Chuponcito. Oigan, para ser sexy no hay límite de edad. Bueno, al menos eso dice el indio Brian. Todos tenemos nuestro lado sexy. No importa nuestra condición ni nuestra edad sexy. Y además, si quieres ver a Daniela Robo en uno de sus momentos más inolvidables en la televisión, no te pierdas lo que veremos en la fábrica de sueños. ¡Gran regalo! ¡Gran regalo! ¡Gran regalo!